Triple Ceneice Se cierra el año 2017 para el Ceneice y este arranque de temporada de la Liga Nacional 2017-2018 nos dejó una buena victoria de Boca frente a San Martín de Corrientes frente al campeón del Super 20 y un buen partido en términos generales para el equipo de el Lobito Fernández que vamos a estar analizando acá en este postpartido de Triple Ceneice Martín Casado es mi nombre, aquí me acompaña Mati Filolia Buenas noches Mati ¿Qué tal? ¿Cómo andan también a todos los que están del otro lado sumándose a este postpartido? Y sí, en líneas generales fue muy bueno lo de Boca que le ganó a un equipo que está armado para pelear Ante eso se enfrentó este Boca del equipo que no es muy largo al equipo que todavía está buscando una identidad de juego al equipo que le cuesta todo pero con mucha actitud tiene momentos que le alcanza para salir adelante y Boca tuvo un gran primer tiempo fue realmente dominante frente a San Martín sobre todo en el post interno donde ahí nace toda inteligencia de este equipo responsable de Foti Lamprópulos clara figura, sin discusión me parece de esta noche y en Boca en general ¿no? pero sobre todo esta noche muy bien acompañado por Basidani me parece que tuvo otro gran partido y después aparecieron otros intérpretes para darle un empujón a Boca que tuvo un buen básquet y sacó 17, diferencia máxima cuando fue el segundo cuarto principalmente donde Boca jugó de la mejor forma y el puesto de bajo bien hablabas una cuestión que a priori se veía que San Martín era muy fuerte tiene a Wood y a Keenan o sea dos pivots que serían titulares en cualquier equipo de Liga Nacional y a mi me parece que está la virtud de Boca la paciencia, mover la pelota que cuando no lo hizo en el tercer cuarto ahí fue donde se acercó San Martín que obviamente también tiene grandes tiradores y cuando el tiro empezó a entrar se acercó definitivamente y tuvimos que terminar sufriendo pero me parece Mati que Boca tuvo buen básquet y el rival juega aparte San Martín no es el equipo o la imagen que dio en el primer tiempo y si fue más acercado a su actuación en el segundo tiempo donde apretó los dientes en defensa presionó siempre y iba mezclando entre esa presión hombre a hombre y el cambio con zona una zona que a Boca cuando defendió así muy bien vos decías le costó muchísimo al Cheneise poder romper mover el balón no contra despacios por suerte Boca reaccionó desde la actitud en el final del tercer cuarto con dos bombas una de Gamboa y la otra de Tommy Caballero de buenos minutos y gran partido la del juvenil Cheneise que le dan esa diferencia de seis unidades al equipo de Fernández al término de los 30 minutos de 66 a 60 y el cuarto final estaba palo y palo para cualquiera la verdad una historia muy abierta que en los minutos finales por suerte Boca no tuvo esos cierres que nos tiene acostumbrados no queda ideas y entra la desesperación creo que esta vez fue de dos palabras como dijiste vos también desde la paciencia muy inteligente y termina construyendo y llevándose una muy buena victoria ante un rival que repetimos puede dar mucho más y que también se nota un poco tocado por los muchos partidos que lleva en esta temporada y que tendrá si San Martín vos decías en el primer tiempo no fue el San Martín que todos conocemos o que por su potencial puede dar como bien hablábamos en el entretiempo terminó con 2 de 10 en triples y 0 de 6 en libres ese 0 en libres se estiró hasta un 0 de 9 más 7 pérdidas en todo el segundo tiempo San Martín tuvo 4 pérdidas terminó con 11 y Boca que había terminado con 3 terminó con 9 con 9 o con 12 9 en el segundo tiempo 12 total ahí está la gran diferencia y es donde me parece que en algún momento lo vimos que que se venía complicando ahí es donde donde Boca empezó a sufrir empezaron a aparecer los triples de Aguerre de Mainoldi y también la la lesión de Aguerre no digo que influenció pero es un jugador muy importante y Keenan en el poste bajo que apareció con todo en el segundo tiempo y parecía que que San Martín se lo podía llevar que podía dar vuelta Boca tuvo actitud y más allá de de esa técnica primero antideportiva más técnica que bueno terminó de sentenciar el encuentro si eso fue lo que nos dio a nosotros y a los hinchas la tranquilidad de que ahí si se había acabado pero Boca no necesitó también de ese factor que terminó ayudando y estirando la diferencia que termina siendo también mentirosa no era para terminar con 7 puntos de ventaja sino un doble un triple lo sumo arriba que Boca tenía después de ese muy oportuno triple de Lucas Pérez hablábamos de Fotis como la principal figura de Boca con un porcentaje de 9 en 14 en cancha por arriba del 64% de efectividad y aparte 7 de 10 en dobles donde más nos gusta a nosotros tanto pedíamos con ese arranque de Super 20 que Fotis jugaba alejado bueno por suerte han dado la tecla donde Fotis realmente tenía que jugar y se nota mucho porque aparte aportó 10 rebotes y tan solo una asistencia también para sumar a su planilla en 28 minutos y medio acompañado como bien decíamos muy bien por Eduardo Basirani que también tuvo 7 de 10 en dobles más 11 rebotes doble doble para Eduardo un gran partido para él más Adrián Boccia como siempre Boccia con 16 puntos 4 rebotes son me parece los 3 pilares de esta victoria el triple de Lucas Pérez sobre el cierre para dar esa ventaja de 4 puntos fue importantísimo y un dato que no quiero dejar de remarcar todos los que ingresaron en Boca ingresaron 10 jugadores incluido Tomás Caballero todos anotaron viste como cambia la fórmula cuando Boca juega con más de 7 u 8 fichas es notable y en las fichas Boca termina llevándose el partido porque son minutos inteligentes no es que entran por entrar Caballero hoy entró y cerró el partido y clavó el triple del tercer cuarto sobre casi la chicharra y fue clave me gustó también el ratito de Lucas Gargallo en el segundo cuarto que ahí metió una ráfaga de 5 puntos con un triple después no tuvo muchos minutos apenas 10 en el partido igual que Caballero y que y 7 minutos y medio de Cafaro y de 7 minutos de Cafaro que bueno está bueno es bienvenido o sea da poquito está en deuda todavía con Matías Aristu que veremos qué pasa con su futuro si no volvió a ingresar no jugó en esta liga nacional todavía así que hubo rumores varios que también vamos a estar analizando en el podcast con más profundidad repasamos los porcentajes que tuvo Boca en este partido 51% de cancha 61% en tiro de 2 puntos 30 de 49 muy alto el porcentaje para Boca y 31% en triples 8 de 26 67% desde la línea pero lanzó solamente 6 veces 3 por cada tiempo en San Martín para mí la figura fue Justin Keenan desde el banco 19 puntos 6 de 14 en cancha y una efectividad de 87% en la línea apenas falló 1 en 8 intentos me parece que Keenan es gran responsable en el tercer cuarto de la levantada de San Martín Jeremia Wood no estaba tan claro y le empezó a ganar el duelo a Sirani cuando San Martín se acercó y cometió 26 puntos en el tercer cuarto Boca después de llevar 17 desde máxima no puede volver al descanso permitiendo 26 puntos algo a mejorar que maquilló con los 2 triples de Gamboa y de Caballero y para completar en San Martín una efectividad de 48% en cancha 57 en dobles 32 en triples 55 en libres como decías arrancó con ese 0.9 y bienvenido sea porque si no la diferencia hubiera sido otra 15 asistencias y 11 pérdidas un dato que mejoró pero que Boca fielmente aprovechó porque generó 20 puntos a las corridas contra 12 de San Martín fue en definitiva un gran partido y también una victoria que ayuda mucho desde lo anímico Boca venía de perder 4 consecutivos más allá de que los partidos en Córdoba Boca estuvo cerca no fue ampliamente superado pero bueno fueron dos derrotas que también no ayudan a la moral del equipo así que por eso me parece que es muy importante esta victoria frente a un candidato de la Liga Nacional como es San Martín de Corrientes y nada mejor que un partido así para terminar el año y para pensar en lo que pueda venir de acá en adelante ahora se viene como bien sabemos el receso por las fiestas y volveremos acá la segunda semana de enero porque Boca vuelve a la gira para arrancar el año el 5 de enero va a jugar frente a Regatas Corrientes el 7 otra vez frente a San Martín volviendo acá a la homonorita el 11 de enero para enfrentar a Hispano Americano uno de esos rivales donde Boca sabe que va a estar peleando en la misma zona de la tabla de posiciones por lo menos ahora mi opinión Hispano está un poquitito más arriba mi opinión es lo que Boca y Hispano deberían estar peleando en la misma zona si pero para mí Hispano va a estar un poquitito más arriba es mi análisis de acá cuando terminen los 38 partidos de la temporada otra de las cuestiones que vamos a estar charlando en el podcast que saldrá de Triple SNC antes de que cierre este 2017 por lo menos ahora Mati esta noche de viernes nos vamos con una sonrisa de acá desde la bombonerita dejando ya la cita para nuestro podcast esta semana donde ahí vamos a poder charlar con algunos de los jugadores de Boca para despedir también el año y para charlar del partido con San Martín y de lo que fue estos meros 6 partidos de la Liga Nacional así que estén atentos a nuestras redes sociales que muy prontito vamos a estar subiendo la nueva grabación esto ha sido todo desde acá buenas noches triple jeneise haciendo rugir al conde de la liga de la liga ¡Gracias!